Pienso en cada momento Todos mis encuentros con vos Porque siento que a pesar del tiempo Sigo siendo ingenuo Y tal vez Siempre lo seré Cuando es por amor Hago todo mal Siempre el mismo error Siempre lo seré Cuando es por amor Hago todo mal Siempre el mismo error No hay solución Cuando es por amor Siempre el mismo error Pienso en cada momento Todos mis encuentros con vos Porque siento que a pesar del tiempo Sigo siendo ingenuo Y tal vez Siempre lo seré Cuando es por amor Hago todo mal Hago todo mal Siempre el mismo error No hay solución Cuando es por amor Siempre el mismo error Siempre el mismo error Siempre el mismo error Siempre el mismo error Amor Amor Hago todo mal Siempre el mismo error Siempre el mismo error No hay solución cuando es por amor Siempre el mismo error Siempre el mismo error Siempre el mismo error